Llegó el rey de la sabrosura Me tienen en vigilancia, no quieren dejarme entrar Dicen que soy ilegal Y las puertas me quieren cerrar Pero que va, siempre me les de colar Me vigilan por allí, yo entro por allá Me velan por aquí, me le cuelo por allá Yo soy Perico Pimpín, y mi apellido es Pimpán Me gusta la rumba, me gusta tocar Lo mío es la música, lo mío es poner La gente a gozar Cuando está el fraco, se sacó mi orquesta La gente se anima Bailan y saltan Y gritan a coro Llegó el general Ese es Perico Pimpín, y ese hay que dejarlo entrar El rey Perico Pimpín Perico Pimpán Soy el rey de la alegría Es el que te pone a gozar Es el que te pone a gozar, mamá Perico Pimpín Perico Pimpán Cuando, cuando yo llego a la salsa Todos me gritan Oye, llego el general Perico Pimpín Perico Pimpán Si me atajan por el aire Me desvuelo por el mar Yo soy aguamán Perico Pimpín Perico Pimpín Perico Pimpán Siempre he de buscar el truco Para poderme volar Perico Pimpín 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 ¡Gracias por ver! Periquito Pimpín, Periquito Pimpán Entre las nenas de ahora Soy el bravo, soy el bravo el que más da Periquito Pimpín, Periquito Pimpán Cuando yo llego a la rupa Se borró tanto el solar Periquito Pimpín, Periquito Pimpán Siempre vestido de blanco Ese es un corte ideal pa' impresionar Periquito Pimpín, Periquito Pimpán Y no, 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 no te olvides de mi nombre Yo soy Periquito Pimpán Periquito Pimpín, Periquito Pimpán Y me vigila por aquí, me vigila por allá Siempre buscaré la forma de llegar Periquito Pimpín, Periquito Pimpín, Periquito Pimpín Periquito Pimpín, Periquito Pimpín Gracias por ver el video.